Compañero Joel López, Joel, contigo, ¿cómo te va? Ver, ¿qué tal? Saludos a nuestros televidentes. Y justamente nos encontramos frente al centro de reinserción social de Mingaguazú, la penitenciaría de Mingaguazú. Anoche nuevamente hubo una alerta, movimiento de las fuerzas de seguridad, debido a que un dron sobrevolaba nuevamente sobre esta penitenciaría, llamando la atención de los encargados de seguridad. Es la segunda vez que se reporta en menos de 72 horas esta situación, que mantienen alerta a las autoridades, se manejan datos importantes, incluso se reforzaron también en el perímetro la seguridad para evitar cualquier altercado. Nos decían justamente de que esta situación preocupa por la manera que están actuando. 18.30 sobrevolaba nuevamente este dron y muy sospechoso todo. Después del traslado de algunas personas consideradas de alto perfil hasta este centro de reinserción social, se da esta situación, porque hablamos de que algunos meses la situación era bastante tranquila. Después del traslado, esto se está dando aquí. Y bueno, también la situación que llama la atención de los investigadores que están trabajando en la zona. Si bien ayer se hizo nuevamente un rastrillaje, nos encontraron a las personas que están realizando este acto de vigilancia con drones en la penitenciaría de Mingaboso. Hace unos días nomás se dio el primer caso, Joel, ¿verdad? Bueno, creo que fue el lunes, Fernanda, si no me equivoco. El lunes y, bueno, ayer nuevamente llama la atención el horario. 18.00 a partir de que cae la noche están vigilando y eso es lo que llama la atención también de los encargados de seguridad. Claro. ¿Con qué fin, verdad? Muchos ya decían cuando ocurrió el primer caso que podían hasta haber estado intentando ingresar cosas a través del sobrevuelo de este tipo de drones. Es así, totalmente. Pero aquí hay datos que no se pueden ir detallando, pero manejan los investigadores y es importante también manejar con mucho sigilo. Porque hay una alta preocupación de los organismos de seguridad que se desplegaron aquí. Están buscando el centro donde están operando estas personas que no es en inmediaciones o muy cerca del centro penitenciario, sino un poco más distante. Se habla de una tecnología ya bastante avanzada que pueden sobrevolar desde una distancia importante. A ver, yo no conozco mucho de este tipo de tecnologías, pero acá si los compañeros me ayudan, ¿a cuánto puedes estar de distancia para manipular un drone? No, depende. Si son esos FPS sí puede ser una distancia considerable. Si es algún drone de una gama media-baja, una cuadra, una cuadra y media. Pero este sería más sofisticado por lo que nos dice Joel, ¿verdad? Entonces sí tiene que ser alto alcance, de un rango mayor. Claro. Ahora, según los especialistas de alta tecnología, de rango un poco más importante, que se puede manipular desde una distancia considerable. Y las inmediaciones, ¿cómo son ahí? Estamos compartiendo, Joel, algunos de los rastrillajes que se hacían a la noche para poder ubicar desde donde se manipulaba. Es una zona bastante despoblada, Fer. Van a ver ustedes con el movimiento de la cámara del compañero. Tenemos muy poca señal, pero sí, vamos a tratar de mostrar el perímetro. Bueno, es así. Poco movimiento, una zona bastante tranquila, alejada de la ruta PI-02. Por cierto, a tres kilómetros y medio aproximadamente, nos encontramos en este centro de reinserción. Hablamos de que este asfalto, este pavimento que ven ustedes, termina frente a este reclusorio. Y ya posteriormente tenés una ruta bastante complicada también para circular, no es de muy rápido tránsito. Esta situación también se puede observar desde acá. Bueno, estamos atentos. Nadie salió a hablar todavía, a dar algún tipo de declaración con él, ¿verdad? Bueno, intentamos hablar con los encargados y nos decían desde el Ministerio de Justicia. Se tiene que dar la versión. Ellos no están autorizados para conversar con los medios de comunicación. Bueno, estamos atentos porque es entonces la segunda oportunidad en la que se alerta de este tipo de hechos sobrevolando un dron en plena penitenciaría de máxima seguridad. Ahora, Jolesto, para cerrar nada más, en esta penitenciaría de Mingaguazú, es que está Tío Rico, ¿verdad? Totalmente. Y varias personas más consideradas de alto perfil que fueron trasladadas. Hablamos de 22 personas aproximadamente que se encuentran ya en el área de máxima seguridad. Sí, es miembro del primer comando capital, entre otros que le trasladaban, que teníamos los detalles justamente. Empieza a tener todo sentido. Sí. Bueno, nos quedamos atentos, Joel. Excelente trabajo. Gracias. Hasta luego.